Hola chicos de Play Movies, soy Mim Silva y nos encontramos en el Teatro Metropolitán para la gran alfombra roja de la Premier Internacional de Benchur tendremos personalidades de todo tipo, nada más para que se imaginen que viene todo el elenco y además un personaje increíble que es Morgan Freeman, lo vamos a tener con nosotros así que acompáñenme para ver todos los detalles y para conocer los 5 puntos de esta película Para los que no saben de qué se trata Benchur, porque sus papás no lo hicieron que lo piran de chiquitos en Semana Santa por el Canal 5 yo se las cuento, es la historia de dos hermanos, uno romano y uno judío que crecen juntos porque su padre adopta al romano con la esperanza de que ellos puedan crecer y pues quitar todos estos estereotipos de religión y tal y que todo el mundo se de cuenta de que pueden convivir pero todo se pone muy triste cuando ellos crecen y el romano, nuestro querido hermano romano traiciona a nuestro querido hermano judío y entonces empieza toda esta batalla de venganza de querer acabar el uno con el otro hasta la muerte y para descubrir quién es el ganador tienen que ir a ver Benchur El imperio romano expande con fuerza inalentante En el punto número uno tenemos que poner la adaptación de esta película y es que para mí, desde mi opinión muy personal y muy humilde creo que lo hicieron bastante bien es un nuevo Benchur que a las nuevas generaciones les va a gustar seguramente algunos las vieron de chiquitos y seguro les aburrían las 3 mil horas de película y esto rescata a lo mejor de Benchur fue una actuación perfecta de Jack Huddenson quien es Benchur y con quien tuvimos la oportunidad de hablar para que nos diera todos los detalles de este grandioso personaje Bueno, como actor siempre buscamos grandes personajes y creo que estaría muy difícil para encontrar un mejor personaje que Benchur así que diría que la viaje que se va a seguir es tan transformativa es tan hermosa porque donde empieza y donde termina son dos lugares muy diferentes y todos los que están entretenidos así que como actor siempre buscamos esas hermosas hermosas para mí fue una experiencia increíble algo que estoy muy orgulloso de traer y mostrar a un nuevo público En el punto número dos tenemos que poner obviamente la participación del señor Dios Morgan Freeman quien en esta película la hace del salvador de Benchur el que lo ayuda, si recordarán la primera película quienes ya la vieron y quien no pues esto no es un spoiler porque solo les estoy diciendo cual es la participación de nuestro querido Morgan y la verdad es que lo hace fenomenal como todo lo que él hace y él es el sensei, el maestro como siempre ya saben esta sabiduría que tanto carga en él además de que es toda una viva, un rockstar de Hollywood con quien también pudimos platicar y chequen lo que nos dijo y tu cosas, ¿no? por aquí con tu gracias ¿Qué pasa con la diferencia de haber en Benchur, en Benchur? es un nuevo filme, es algo que no he hecho nunca antes no, no, en el momento que tu mirees es solo un lugar, trabajar estar haciendo algo diferente ¿ya? eso es el principal camino es hacer algo diferente ¿Cómo estás con nosotros? ¿Cómo estás con nosotros? Entonces los actores tuvieron que super rifarse para actuar en estas escenas y la verdad es que les quedan padrísimas, sobre todo estas escenas y estas secuencias en las que están en las carreras de caballos lo hacen fenomenal y te mantienen al filo de la butaca. Y en el punto número 4 debemos poner la carga emocional que tiene esta película ya que habla de todo, absolutamente de todo. Tiene amor, tiene amor hacia los hermanos, hacia la familia, venganza, el poder perdonar a las personas y la verdad es que está muy interesante. Les voy a confesar algo, yo cuando fui a ver Ben Hurd a la función de prensa estaba cansadísima, así moría, moría de sueño y ya se me cerraban los ojos y no me pude dormir en toda la película. Yo dije, ajá, ajá, si está muy mala me duermo, pero en el pastel porque lo que tuve que hacer fue ver toda la película porque me mantenía así de guau, guau, ¿y qué va a pasar? ¿y ahora qué? Y cuéntame, entonces, se las súper recomiendo. Esa es una forma de conexión con el espectador, creo que eso también es intencional del director, le gustaría intentar crear esa relación muy cerca entre el espectador y lo que está pasando en la pantalla. Por eso creo que sí, creo que es una forma de conectarse con algo que es muy humano, con sus enseñanzas, obviamente que están ahí de una forma también muy humana, también a través de los ejemplos, no solo de las palabras. Eso fue una de las cosas que se quedó muy claro para mí, que creer en las enseñanzas solamente no basta, es necesario poner la palabra en la práctica. Y finalmente en el punto número 5 tenemos que poner el soundtrack de la película que está muy ad hoc a la época en la que fue filmada, por así decirlo. Entonces la verdad es que lo hicieron bastante bien, se sienten las emociones y sobre todo en las escenas de acción que les comentaba en el punto número 3, tiene ese feeling, parte de que te emociones con todas estas escenas es gracias al soundtrack que hacen un súper paro a muchas películas y con Ben Hur no fue la excepción. Bueno chicos de Play Movie, ¿qué les parecieron estos 5 puntos? No se olviden de que la película de Ben Hur se estrena este 19 de agosto para que la vayan a ver y no se la pierdan. Chicos grandes, todos quienes la quieran ir a ver deben ir a este fin de semana al cine a verla porque tienen, como pudieron ver, grandes personalidades actuando en ella. Hola chicos de Play Movie, soy Mim Silva y nos encontramos en el Teatro Metropolitán para la gran alfombra roja de la Premier Internacional de Ben Hur. Tendremos personalidades de todo tipo, nada más para que se imaginen que viene todo el elenco y además un personaje increíble que es Morgan Freeman. Lo vamos a tener con nosotros, así que acompáñenme para ver todos los detalles y para conocer los 5 puntos de esta película.